Soy Redky Boom Jejeje Mira que tu estas rica Um, bom, bom, bom Yo quiero estar contigo Um, bom, bom, bom Tu quieres estar conmigo Um, bom, bom, bom Dale goza rica Um, bom, bom Trae tu amiga Um, bom, bom Yo quiero estar contigo Um, bom, bom, bom Tu quieres estar conmigo Um, bom, bom ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!